señor San Martín, gracias. Ahora le vamos a dar un ratito nada más porque se nos ha ido el tiempo volando a Gabriel Bustamante el pase para que anuncie su tema para el día sábado, para que todos estén enganchadísimos para el sábado. Gabriel, adelante, por favor. Hola, Karina, muy buenos días. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que la ley 31.301 es un logro exitosa. Hoy en el diario oficial El Peruano ha salido esta ley 31.301 que permite otorgar pensiones proporcionales a aquellas personas que habían aportado menos de 20 años. Aquella persona que aportó de 10 a menos de 15 años va a tener 250 soles y el que aportó de 15 a menos de 20 años va a ganar, van a darle 350 soles. Se ha legislado también sobre la pensión adelantada. Quien tenga 50 años, ONP, y 25 años de aporte, va a poder jubilarse también. Las pensiones por discapacidad, también por esta etapa de emergencia sanitaria, se va a poder dar cuando la capacidad de trabajo sea menos del 50%. Se mantiene la intangibilidad. Pero tenemos una pregunta nosotros, Karina. ¿Qué sucede con aquellas personas que antaño cumplieron 65 años y se murieron? ¿Desde cuándo va a regir esta pensión proporcional? Porque la última disposición transitoria final dice, aplíquese de forma inmediata para quienes a partir de la fecha tengan 65 años. Pero hay muchos que aportaron, antaño, repito, 65 años, han muerto. ¿Qué va a pasar con sus viudas? Eso vamos a tener que esperarlo en la disposición de índole reglamentario, operativo y procedimental que va a establecer la ONP. Simplemente ampliaríamos más, Karina, como bien has dicho, este sábado a partir de las 11 de la mañana en Exitosa Te Escucha. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Y por supuesto que ha sido un logro de Exitosa porque Gabriel ha estado con esto Dale que te Dale y ha sido una de nuestras banderas. Muy bien, son las 11 en punto de la mañana. No me queda ni un segundo ni siquiera para decir más que chau.